Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú, tú me sacaste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú, tú me sacaste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar, para adorarte con devoción. Para beber del agua de la vida, así saciar mi pobre corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción Para beber el agua de la vida y así saciar mi pobre corazón Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me sacaste del infierno y de la muerte Sin mi Jesús Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor 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 Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar Para beber el agua de la vida y así saciar mi pobre corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar Para adorarte con devoción Para beber del agua de la vida y así saciar mi pobre corazón Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del infierno y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor, quédate Señor en mí Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar Para adorarte con devoción Para beber el agua de la vida Y así saciar mi pobre corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar Para adorarte con devoción Para beber del agua de la vida Y así saciar mi pobre corazón Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da seguridad ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del infierno y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar Para adorarte con devoción Para adorarte con devoción Para adorarte con devoción Para beber del agua de la vida Y así saciar mi pobre corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Te hace saciar mi pobre corazón Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor Oh Cristo mío Oh Cristo mío Haz de mi alma un altar Para adorarte con devoción Para beber del agua cristalina Y así saciar Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da seguridad Oh es posible yo vivir sin mi Jesús Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me labraste de la muerte y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor en mí Oh Cristo mío Quédate Señor en cada corazón Para adorarte con devoción Para adorarte con devoción Para beber del agua cristalina Y así saciar mi pobre corazón Y así saciar mi pobre corazón Gloria a Jesús Aleluya, aleluya Bendito es el nombre de Jesús